En el encuentro entre San Martín y el Complejo, nos encontramos a Doña Sara Carmona Medina, defendiendo al equipo de San Martín, una pasión que asegura Doña Sara ha tenido toda su vida. Demasiado lindo, yo creo que he disfrutado a lo máximo el fútbol, porque sí, sí le he sacado el jugo, dice uno. Entonces mis hijos juegan fútbol, mis hijas juegan fútbol, entonces imagínate. Y que a estas 48 años esté jugando fútbol, imagínate, es lo máximo. Siempre se desenvuelve en la defensa y afirma nunca tener problema alguno al enfrentarse a los hombres en los partidos de fútbol. Bueno, en ese sentido yo no he tenido ningún problema, porque siempre he jugado fútbol y no me ha importado lo que digan los demás, ¿verdad? Y como mis hijos me apoyan, entonces no hay ningún problema. Imagínate cómo me voy a sentir para que me lleguen a ese extremo, a respetarme, a este extremo que uno dice, La DT, no, yo no soy la DT, yo soy parte de ellos y me gusta que me respeten y que me dejen jugar con ellos. Una particularidad es que Doña Sara es la madre de Jason Vega Carmona, actual portero de la Asociación Deportiva San Carlos. Sarita, como cariñosamente se le llama dentro y fuera del terreno de juego, nos cuenta la historia de su hijo en el fútbol. Bueno, gracias a Dios, yo creo que, yo digo que yo tengo que agradecerle más bien al fútbol, porque sinceramente, este, te voy a ser sincera, a él no le gustaba el fútbol. Y entonces, comenzamos a llevarlo a clases porque, sinceramente, yo pensé que el fútbol era una parte importante para que él se me alejara de montones de vicios que hay en este momento, ¿verdad? Y comenzamos a llevarlo, gracias a Dios, mi hija Mayra Alejandra Vega me lo llevaba a todos los entrenamientos porque yo sí tenía que trabajar. Él comenzó a los ocho años, comenzó como jugador, yo atacada porque iba a tener mi Messi. Era la ilusión mía, ¿verdad? Que tenía Messi, hasta de verdad lo había inscrito en el concurso de Messi. Y me llaman que ya tenía que llevarlo y cuando llega y me dice, mami, cambio de planes, soy portero. Y entonces, bueno, ¿verdad? Total, 100% con Jason, ¿verdad? Él sabe que soy incondicional para todo lo de él. Y entonces, ahí vamos. Y ahora súper orgullosa y feliz que él esté ahí. Sí ha sido difícil, porque en la parte económica ha sido difícil, pero usted sabe que para un hijo no hay sacrificio que valga. Los recuerdos y las anécdotas son muchas dentro del fútbol ligado a su hijo Jason. ¡Ay, no! Casi me muero, casi me muero. Hay muchas historias. Cuando debutó, cuando me mito lo quebraron, que fue una lástima, ¿verdad? A él le tocó la siguiente semana. Yo me fui con él para Punta Arenas, ¿ves? Entonces habíamos como cuatro aficionadillos ahí con él, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo bien y súper orgullosa de él. Él sabe que ahí estábamos toda la familia incondicional con él. Nuestra admiración y respeto por Doña Sara, ejemplo de lucha, tenacidad y amor por el deporte.